Maravilloso público, genial, todavía no sé si es el mejor público de mi vida, todavía no lo sé. Todavía no lo sabes, vas a evaluarlo en el desarrollo. En el desarrollo, ok. Perfecto hermano. Este, hermano, yo creo que vamos de frente a ampallar a ese ser humano que ha venido. Dale, por favor, cámaras, cámaras a mí. Tenemos a Ash Kepchun de Pueblo Paleta. Ha venido Ash. Ha venido Ash. Él sabe a lo que vino. Hasta parlas, mi prueba es entregarles mi vida. Oye, ¿cómo estás papito? Bien. ¿Cuál es tu nombre hermano? Eduardo. Eduardo, un ratito el micro a tu madre, por favor. Ha venido con tu madre, ¿no? Hola mami, ¿cuál es tu nombre? Hola, Cecilia. Cecilia, ¿autorizas el uso de la imagen del menor? Sí, claro. Perfecto. Di, yo soy Cecilia y digo sí. Yo soy Cecilia y digo sí. Listo, le vamos a poner un seguro en su tarjeta. Con esa voz yo le contrato 16 tarjetas. Hola, Eduardo. ¿Qué haces acá, papito? Nada, acá celebrando mi cumpleaños. ¡No! ¡No! Cumpleaños y corté la bolsa. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. ¡Es Eduardo! Papito, te mostré unos strippers. No, no. Ah, me equivoqué, era para ti eso, era para ti eso. Perdón. Eduardo, ¿hoy es tu cumpleaños? No. ¿Mañana? No. Ya pasó. ¿Ya pasó? Puta, yo todo lo que te he hecho y ya pasó. O sea, ¿cuándo fue tu cumpleaños? El domingo. ¿Este domingo? No, el anterior domingo. El domingo de resurrección. No, Eduardo está celebrando su cumpleaños y Navidad, hermano. Eso es lo que está... Navidad también. ¿Cuántos has cumplido, papito? Diez años. ¡Uf! Diez años. Tipo ya que puede tomar decisiones. ¡Ya! Tipo grande. Ya, ya, ya. Independiente. Claro que sí. Míralo ahí. ¿Eres de la U también? ¿Eres de la U? También. Ok, genial. ¡No! Escúchame. Su mamá puede haberle puesto... A esa edad, tu mamá te pone cualquier huevada y tú te la pones. Ok, ya, ok. Así que ella puede haberle puesto la mascarilla de la U y ya está. Ya, está bien, está bien. Pero él es un tipo grande que toma decisiones. Está bien, pero él dice que sí es de la U. Ok, está bien, genial. Y tu gorrita es la de Ash, ¿no? ¿Esa es la de Ash? Sí. Excelente. ¿Te gusta Pokémon? Me encanta. Ok, genial. ¡No! Mira. Es que le encanta Goku, pero como no es con trompe su peluca, se puso su gorrita. ¿Qué pregunta? Disculpa, Eduardo, estas preguntas de un niño de 10 años. No sé, Eduardo, ¿qué? Y tú... ¡Vuelve, Ricardo! No, no, no le digas. Eso se lo guardamos para cuando esté pasando la carceleta. Ahí le gritamos. Eduardo, hermano. ¿Tú has venido a acompañar a tu mamá o tú le has pedido a tu mamá que te traiga por tu cumpleaños? No, yo le he acompañado. ¿Ella te ha traído acá? Sí. ¿Tú no nos ves? Sí, los veo. Ok. Y, Eduardo, mira, esto yo nunca se lo he preguntado a un niño. Eduardo, ¿cómo haces tú cuando... Mira, por ejemplo, cuando yo veo... Cuando yo veía La Rosa de Guadalupe con mi mamá. Y en el caso, en la novela, había una escenita como por ahí de besitos, de cosas así. Yo me palteaba. Yo era un niño que se arrochaba. ¿Cómo haces tú, Eduardo, cuando en Hablando Guadalupe estamos tocando un tema... No quiero ni decir la palabra. ¿Sexual? Mira cómo se ríe este concho de su madre. Ya, ¿cómo haces cuando estamos hablando acá de esas cosas? Que te palteas, te avergüenzas, te vas, te haces el loco. No hago el loco nada más. ¿Te haces el loco nomás? Esos son los chivolos con gorra. A veces así sonrisa. Son los chivolos con gorra. Bueno, ya que es tu cumpleaños, aquí, mira, te voy a contar... Pobre tío que le des uno de mis juguetes con chatumar. Pobre tío, si te sacó tu mierda, tarrón. Apágate. Apágate. El mío no es para jugar, el mío es colección. Escúchame. Respeta, respeta. Uy, te juro. Emil Rancocio, cálmate. Pero si te apago. Cállate, cállate. Hay una historia muy curiosa. Hace un tiempo, un chico vino y muy fanático de él, de Hablando Huevas, dijo que tenía una reliquia. Muy extraña y me la regaló. Uy, ¿verdad? Ah, ok. Esta reliquia ha estado en mis manos durante todo ese tiempo, pero yo creo que tú la vas a cuidar mejor. Ahora, solamente esto. Tienes que responder una pregunta, nada más. Pero dile el precio primero. Ahora, esta reliquia está aproximando, creo que está como 2 mil dólares, ¿no? 2 mil dólares. Está aproximadamente valorada en 2 mil dólares. El que hemos encontrado en Amazon, en Ebay. No sé si esa es la original. No, no, no. Escúchame. Tienes que ir al precio de la historia. Escúchame, tengo foto, aunque ya se me perdió, pero tengo foto del certificado de autenticidad. Ok. O sea, que sí es original. Ok. ¿Y qué más prueba de lo que acabas de decir que este programa? Solamente tienes que responderme una pregunta muy sencilla. ¿Y le vas a dar lo que hizo? Le voy a dar la reliquia. Ah, ok. Es por su cumpleaños. Ok. Ok. Si dos trenes. No, mentira, escúchame. Ven, ven. Párate por ahí, párate por ahí. Ven, párate, párate. Párate, acércate, párate y acércate. Oh, no, no, sube, sube, ven, sube. Ven, por acá, mira, por allá. Guíenlo, guíenlo por donde tiene que subir. Ven, ok. Ahí viene Ash. No sabía que Ash era de la U. Ven, papito, ven. Ven, papito. Ven, Eduardo, escúchame. Ven. Ahí está la pregunta. ¿Cómo estás, papi? Mira, papi, ¿cómo estás? Dame los cinco. Ahí está. ¿Cuál es el Pokémon favorito de Ash Caption? Al micrófono. Pikachu. Ok, entonces yo te voy a dar... Pues qué pregunta tan fácil, ¿eh? Es fácil. ¿Es fácil? Yo te hago otra pregunta. A ver. ¿A qué Pokémon se parece Ricardo Mendoza? Es una buena pregunta. Que lo digas. Es una buena pregunta y quiero escucharlo. Y quiero escucharlo. Él te va a juzgar. Si tú le dices a qué Pokémon él se parece, él te regala eso. Yo te digo dos. Mejor él y yo. ¿A qué Pokémon nos parecemos? Sin miedo, ¿ah? Sin miedo, vale. Mira, te va a regalar algo de colección. Esto es de Japón. Esto es de Japón. Esto es de Japón. Ahí es donde nació Ash. ¿Dónde nació...? ¿Ah, sí? ¿En qué parte de Japón está paleta, huevonazo? Ok. ¿Dónde estás aquí? ¿Le estás enseñando huevadas? Vamos a meter en más problemas. El Ministerio de Educación ahora va a venir también. ¿Cuál es...? ¿A qué Pokémon se parece Ricardo y a qué Pokémon me parezco yo? Vamos. Para mí tú te pareces Incinerror y así tú Blastoise. ¿Un Blastoise? ¿Y yo cuál? Incinerror. 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 Uy, yo no lo manjo. Incinerror, sí. Incine, como incineración, quemado por lo negro, man. Ey, solamente está... Es su inocencia. Es su inocencia. Es su inocencia. Voy a buscar el Pokémon. Pero contestó. Contestó, hermano. Ok, esta reliquia, ok. Esta reliquia es una tarjeta de colección de Pikachu. Bañada en oro. Para ti, papito, por tu cumpleaños. Así que pásala bien, ¿ok? Cuídalo un culo, ¿eh? Es mi colección. Más para allá, compáñenlo. Cuídalo, concha, su madre, que vale dos mil dólares. Oye, mira que te parece... Mira el Incinerror. No, sí, sí, es un Pokémon de fuego. Es un Pokémon de fuego, claro. Creo que es porque yo soy candela pura. Yo soy fuego, pasión. Yo genero excitación. Tú me ves, te excitas. ¿Cuál me dijo a mí? A ti te dijo Blastoise. Blastoise me gusta. El tortugón. El tortugón, claro. Me gusta Blastoise. Blastoise. Claro. Pero cuando está con el cuello escondido, ¿no? Porque... Habló el flaquito. ¿Por qué eres picón? Habló el flaquito. Tú toda la vida eres picón, pe. Eres picón, pe. ¿Por qué te picas, pecaosa? Bueno. Tú cuando te metes con mi mamá y todas esas cosas... Mira. Yo te aguanto. Cuando yo meto con tu mamá, es entre tu mamá y yo. Yo te aguanto. Uf. ¿Quieres comenzar con el público hoy día? ¿Quieres ir, saber lo que quieren decir? ¿Tienen algo, de repente tienen algo que decir, de repente no? Hay gente que quiere decir algo. Hay gente que quiere decir cosas. Ok, voy a ir para allá. Uy, acá la... Detuvieron a la seño. ¿Qué pasó, hermano? Acá, primera fila, hermano, la detuvieron. Ahí voy primero, entonces. La seño levantó la mano y se la bajaron, pero como no tienes idea. Ok, este... ¿Alguien tiene algo que decir? Ok, por acá. Adelante, hermano. Que pasó un... Un... Ahí un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, lo ignoraste, dice, hermano. Escúchame. Lo que pasa es que ella está aquí y... Quiero hablar con él. Pero, ¿le bajaron la mano, dices? Ella levantó y ¡pam! ¿Pero quién le bajó la mano? Acá, acá. Exacto. Ella. Ok. Espérate. Sácate la mano en la cara. ¿Qué edad tienes tú? Hoy día 16. Hoy día 16. Ok. ¿Quién es ella de ti? ¿Y mañana? ¿Quién es ella de ti? Mi mamá. Es tu mamá. Ok. Hola, ¿cómo estás, mami? ¿Cómo te llamas? Romina. Romina. ¿Qué pasa, Romina? ¿Por qué ella, tu hija, te ha censurado de esa manera? Digamos, como que, mamá, me das vergüenza, te digo. Mamá, me estás dando roche, mamá, vámonos. Lo mismo hacen que ser en el colegio con mis profesores. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que venimos de diciembre buscando poder verlos a ustedes. Ella es muy fanática de ustedes. Una vez le encontré riéndose con sus audífonos de la nada. Y es muy poco de reírse en casa. Era muy poco. ¿Es emo? No, no. Yo, yo, yo pensé también. Fue una pregunta válida, ¿no? Está bien, hermano. Todo muy bien. Volvemos a ver. Y entonces le dije, pues, ¿no? ¿Qué estás viendo de curiosidad, no? Porque su risa de ella era bien llamativa en ese momento. Y entonces desde ahí, desde que la vi a ella tan feliz con ustedes, me dio mucha alegría verla más feliz a mi hija. De verdad, desde ese momento, comparto cada historia, cada domingo, viendo con ella. Nos reímos, nos vacilamos, nos ponemos muy sentimentales. Gracias, Ricardo. Gracias, Jorge. Uy, no, gracias a ti, mami. Gracias. A ti, mami. Y gracias a ti. Y para ti también. Qué gusto conocerte. Gracias por ser tan fan. Hoy día es su cumpleaños. Te cuento que yo también soy de abril de estas fechas, así que compartimos cumple. Pero igual, gracias por venir y feliz cumpleaños y la gente te va a dar un fuerte aplauso cumpleañero. Hermano. Ajá. Me acabo de dar cuenta que tengo aquí una celebridad del TikTok. No. Hermano, acá tengo a, este, mi causa, no me acuerdo, es que, es algo con Fit, es algo con Fit. Doctor Fit. Hermano, tuvimos a la doctora Fit hace unas semanas. Él también agranda pines. No sé qué hace con su boca, pero... Ok, ¿qué hace, hermano? A ver, cuéntame. No, él da consejos para que estés Fit. Ok. Es más, hermano, ¿cómo estás? Ahí está, mira, ponchalo. Eh, hermano, ¿cómo estás? Yo soy tu fan, ¿ah? Un fuerte aplauso para él, claro. Hacen buena chamba. Hermano, saludos a tu público. ¿Qué tal, qué tal, cómo están? Un gusto estar aquí. Hermano, este, ¿cómo así te dio? Tú eres nutricionista, tú eres doctor, ¿qué eres de profesión de verdad? Soy médico con una maestría en nutrición y nutrición deportiva. Puf, carajo. Mierda. Y como que le creció la verga cuando le fuiste. Sí, ¿no? Esa base hace que te crezca el pene, ¿no? Y todavía con eso, soy médico en nutrición deportiva. No, encima es guapísimo, ¿eh? Qué rico es ese tipo, oye. Es bien rico, ponchalo, ponchalo. Es bello. Ponchalo, Texi, con deseo. Mira, que a ti te gustan, a ti te gustan los hombres, Texi. Mira, mira. Oh, no, guarda, Texi, ey. Hey, sí. Ok. Hermano, de verdad, me encanta tu chamba, gracias. Y gracias por, este, intentar adelgazarnos a los que no podemos. Cuídate y un fuerte aplauso para él. Síganlo todos en TikTok. Un fuerte aplauso para él. Oye. No, quiero denunciar desde acá el tono de marrón. No. Quiero denunciar. No, 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 ya estoy harto ya. Estoy harto. Ponle negro de una vez, pe mierda. A ver esto. Carajo. Hermano, te han puesto tanto marrón que todavía está fresco. Esto no es marrón, es mojado, hermano. No, ya, pero ese, ni sepas, no, ya ese Antonio Cartagena, ese, ese, si tú no estás, yo me voy a matar, si tú no estás. Es Antonio, hermano. Increíble, hermano. Y este, ¿quién? A ver, a ver, a ver, ¿qué es ese? Este, no, bueno. Oye, pero está bonito igual, me encanta el estilo, eh, ¿quién lo hizo? Hola, ¿cómo estás? Perdón, ¿cómo te llamas? Ah, Niki. ¿Cuál es tu, ah, tu arroba para que te busquen? Arroba Nicolis Draw. Ok, Nicolis Draw, ¿tú has hecho estos dibujos con mucho amor para nosotros? Sí, con mucho amor para ustedes. Muchas gracias, en verdad, un fuerte aplauso para Nicolis Draw. La intención es lo que cuenta. Oye, a mí me encantaron, están lindos. Búsquenlo para ponerlo en la oficina, lo marcamos y lo ponemos, ah, en la oficina. Ok. A mí hay que ponerle un poco de talco ahí para aclararlo, que para darle un poco de tiza blanca acá. Un poquito de dedito ahí. Hay que percubirlo, hay que percubirlo. Ok, voy por acá. Oye, acá hay otro chiquito, hermano. No. Pero estaba en la oscuridad este hermano. ¿Y el más chiquito? ¿Cómo te llamas? Alcohol. Ya, Eduardo, ¿traes la tarjeta, Cholo? Trae, trae, trae. No, ya no le vas a quitar. Oye, es más chiquito. Michael, ¿qué edad tienes tú? Once. Ah, ¿es mayor? Es mayor, caballero. ¿O eso te han pedido que digas? Yo estoy chiquito, pero lleno de amor. ¿Eres, eres... Escúchame, ¿con ese anillo quién te ha dado? Mi enamorada. ¿Puedes enseñar al anillo de la cámara? El anillo, el anillo de la cámara. Ahí, voltea la mano, voltea la mano. Mira. Papito. ¿Cuánto tiempo tienes con tu enamorada? Dos meses. Es una relación larga en época de COVID. ¿De dónde es ella? De acá, de Lima. ¿Y tú de dónde eres? Tarapoto. ¿De Tarapoto? ¿Cómo? Espérate, acá tengo alguien que está respondiendo por él. ¿Tú por qué respondes por él? ¿Qué eres tú de... ¿Tú eres su enamorada? Soy su vecina. ¿Tú eres su vecina? Sí. ¿Y él de dónde es? Él es de la selva. Y su enamorada es de Colombia. ¿Tú has venido con él? Sí. Y con mi papá que es sordo, que está atrás. ¡Ah! Maestro, ¿cómo está? ¿Qué se ríen? Déjame sentarme. Escúchame. Esto es... Esto es... Es mucha información, hermano. Estoy... Estoy confundido, hermano. Estoy muy confundido. No sé qué ha pasado, hermano. Hermano, no sé, hermano. ¿Qué clase de sitcom es esta? ¿Qué clase de serie de Michelle Alexander estamos viviendo? Pero, escúchame. O sea, mi papá puede entenderte si tú haces señas con las manos. O sea, él no sabe ni qué mierda estamos hablando. ¿Me entiendes? ¡Ah! Maestro, ¿usted no escucha? No... No escucha nada. ¿Pero nada? No, sí me está respondiendo. Deja hablarle. Es que me está respondiendo. Deja hablarle. Ya tuve eso. Se llama cachita ya. Lo que tú te haces es cachita. Eh... No, pero... ¿Usted no escucha nada? Eh... Ya... Va a ser más o menos 25 años que... Que perdí la audición. Es que... Pero ella es bien mala, hermano. Yo he escuchado lo que ha dicho. ¿Qué ha dicho? ¿Qué acaba de decir, hermano? No, no puedo hacer eso. No, no. ¿Sabes qué? Igual él no va a escuchar. Lo voy a decir. Lo voy a decir. Me ha pedido ella que le pregunte su nombre. Y me ha dicho, pregúntale su nombre. Te va a decir cualquier bobada. Eso es que me ha dicho esta maldita. Ok. Voy a hablar con ella. Voy a hablar con ella. Hermano, estoy acá platicando mi charada, hermano. Sí, está bien, está bien, está bien. ¿Cuál era tu nombre, perdóname? Ingrid. Ingrid. Este, ¿cómo así decidiste esta combinación tan jocosa para venir aquí a ver Hablando Huevadas? A ver, lo que pasa es que él y yo somos sus fans. Entonces no teníamos plata para pagar la entrada y nosotros vendimos chupetines en la calle. Entonces vinimos y como estábamos cerca, entonces decidimos venir y dijimos, vamos a probar suerte porque Mario deja entrar a cualquier huevón, entonces nosotros no somos cualquiera. ¿Me acabas de decir que uno de mis empleados se está dejando entrar a gente? Escúchame, ¿cuándo? Escúchame, escúchame, Jorge, escúchame. Es que lo hace con mucho amor. Yo estoy de acuerdo, si te ha dejado entrar, soy el hombre más feliz. Exacto. Si te ha cobrado cinco soles, lo voto. No, además le hemos regalado chupetines a todos los de la entrada. Afuera. ¡Mario! Tom, es que esto es inaudito lo que está pasando aquí en estos momentos. Esto es chico. No solamente es inaudito, sino también inaudible. Búsquenme a Mario, búsquenme, lo voto ahorita, lo voto. Espérate, espérate, acá hay más información. Él es fan de ustedes y, bueno, él tiene cáncer a los ganglios. Y entonces me dijo, quiero conocerlos, quiero conocerlos, porque ya me van a internar para la quimioterapia, entonces lo traje. Oye, buena opción, buena opción traerlo aquí. Este, escúchame, ¿cuándo te internan? Dos de mayo. Ahorita, papito. Ahorita, papito. ¿Tú estás contento de estar aquí? Sí, porque soy tu fan y quería conocerte en vivo. Yo soy tu fan y quiero conocerte ahora. Este. Escúchame. Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Vamos a hacer una cosa, ¿ok? Estoy feliz de que estén aquí. Estoy feliz de que estén aquí. Yo estoy feliz de que estés aquí. Estoy feliz de que estén aquí. Estoy feliz de que estén aquí. Estoy feliz de que estén aquí. Me, no. No, gracias. Hermano, ¿mi causita también vende chupetines? Mi causa vende chupetines, hermano. ¿Los dos venden? Los dos venden. ¿Dónde venden? Y tu papá, espérate, espérate. ¿Y tu papá cómo entra en esa figura? Ah, es que yo estoy en silla de ruedas. ¿Tú estás en silla de ruedas? ¿Esa es tu silla de ruedas? ¿O qué? Entonces mi papá me empuja, pues. Mi papá es como que mi motor. Claro, pero mira que... ¿Cómo haces para decirle el motor? ¡Para! ¡Para! No, en serio, en serio. En antes me caía un hueco y mi papá no se dio cuenta. Y yo estaba tirada en el suelo y mi papá siguió de frente. O sea, no sé. ¿En serio? ¿Tú lo viste? Hermano, escúchame. Esta es... Hermano, a mí me encanta. ¿Él también tiene chupetines o no? Acá lo tengo. Acá está, han guardado acá la merca. ¿Tú lo has guardado? La merca han guardado. Ok, espérate. Yo voy a resolver... ¿Dónde está Mario? Mario. Mario, acércate por favor. Mira, mira, ¿quién tienes al hijo de puta ese que está atrás? Hermano, pregúntale. Hijo de perra, te voy a gritar hasta que quedes como el señor sordo, concha de su madre. Mario. Quiero agradecerte el gesto que has tenido de dejar pasar a estas tres bellas personas aquí que no tenían entrada, que se dedican a la venta de chupetines. Este es tu sueldo. No, dame, dame. Quiero repudiar el hecho que le hayas cobrado chupetines. Me han dicho que te han dado chupetines. ¿A quién le has dado? A los de afuera. No, ya, espérate. Espérate. Ven acá. Te está salvando, te está salvando Mario. Te está salvando. Ven acá, ven acá. Ah, al otro imbécil que me dice hermano. A ver. Agarra el micrófono y dame explicaciones de lo que ha pasado. Hermano, es muy lindo. No, no, no lo podía rechazar. ¿Por qué le diste ese hermano imbécil? Jefecito lindo, precioso. Ok. Ok. No lo podía rechazar. Él nos dijo, chicos, les tengo un presente. Y nos repartió chupetines a todos los chicos que están en la puerta. ¿A Bobby también? Y a Bobby. A Bobby también. Claro que para Bobby era literalmente como un caramelo limón. Porque es gigante también. Ok, y lo dejaste pasar, digamos, por este gesto tan, tan lindo. Correcto. ¿A ti no? A ver, espérate. Algo tiene que decir. Sí, espérate. Hay una denuncia, hay una denuncia. ¿Michael quiere decir algo? Michael quiere decir algo. Y estás de suerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque verde es de soltero. ¿Yo? ¿Verdes de qué? Chupetín verde soltero. Ah, chupetín verde soltero, dice mi causa. Y tú que tienes flaca lo sabes. Tú chupetín rojo nomás. Claro, pues. Mira, este, voy a, voy a perdonar por esta vez, esta intromisión. Porque me han dado, me has hecho conocer a tres personas maravillosas. Ok. Y vamos a ver. Ahorita solamente voy a dejarlo aquí. Así es. Ok, voy a dejarlo aquí. Pero vamos a ver luego qué pasa, ok. Ya luego, ¿te parece si hacia el final del show, hermano? ¿Hacia el final del show? Vendemos todos los chupetines. Mira, tenemos 800 galifardos. ¿Quién quiere chupetín? Levanta la mano. Todos quieren chupetín. Está a 25 soles el chupetín, por su caso. 25 soles. 25 soles. Ese es el precio. Ese es el precio. Son chupetines que han salido en Hablando Bebadas. Son chupetines ya con... Certificados. Esto vale más que la tarjeta de Pokémon. Así es. Así es. Hacia el final del show, hermano, vendemos todos los chupetines. Dime, papito. Son recién salido de fábrica. Recién salido de fábrica. Al final los vendemos, hermano. Los vendemos todos. ¿Sabes qué? Michael, dame un puñito acá. Pac, Ingrid. Pac, maestro. Pac. Ahí está. Jorge. Ya, pregúntale su nombre. ¿Cuál es su nombre? Es una tinta. No, hombre. Es que eres mala. Ella es mala, hermano. Ella es mala. Mire, escúchame. Escúchame. Si yo sigo haciendo estos chistes... Ella es mala, hermano. Ok. Me está preguntando... Uy, ¿cómo le...? Ah. Ella se está vengando, hermano. Se está vengando ella. Vocaliza bien. No, sí. Vocaliza bien, pero no... Él te lea. Ah, ya. Que tú, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? Sí. Carlos Infante Labrín. ¡Carajo! ¡Ya logramos! ¡Ya logramos! ¡Ya logramos! Tú... Tú eres increíble. Tú eres increíble. Tú eres un poco oscura. Déjame decirte. Sí, sí. ¿Tú mores? Créeme que en mi familia me dicen que soy una mierda. Y por eso estoy acá, porque... ¡Hablando huevadas es lo máximo! ¡Eso! ¡Un fuerte aplauso para ellos! No tengo que ser de nada. No tengo que ser de nada. Sé que no tengo muchos amigos. Pero con mis problemas la paso mejor. No tengo a quién contarle nada. Tampoco se me da la gana. Así estoy bien. Señoras y señores, señoras y señores, bienvenidos al Teatro Canut. Casa de la Comedia Nacional. Hoy día tenemos un show interesantísimo. No sé ni siquiera ver quién soy. Tenemos un show con unos chicos de cumpleaños, varias gente de cumpleaños. ¿Dónde están los cumpleaños? ¡Un fuerte aplauso para ellos! Tenemos a Michael con novia. Que ha venido con mi amiga que vende chupetes. Que ha venido con su papá que no escucha nada. Y este show no está subtitulado. La pasó bien. La pasó bien. Tenemos muchas cosas para ustedes. No sabemos lo que va a pasar, pero lo que sabemos es que queremos pasarla bien. Porque esto es, esto es, esto es, esto es... ¡Hablando, hablando, 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 hablando! ¡Hablando, hablando, hablando! Hermano, estamos aquí. Hoy es Hablando Huevas. Hoy día estamos en un martes, domingo, martes, domingo, martes, domingo. Un día muy particular. Estamos felices de que estén aquí. No solamente eso, sino que estamos haciendo un show totalmente improvisado El señor Jorge Luna, el señor Ricardo Mendoza No sabemos lo que va a pasar, no lo que va a decir, no sabemos quién vino Así que, nada, como ya ustedes ya saben Ustedes nos pagan por el intento Así es Estamos, ¿dónde, señor Jorge Luna? Aquí En este set que le quitó las luces a Yo Soy Este set que está haciendo que se retrase el regreso de Gisela Porque no encuentra quien le alquile pantalla La pelada de Ricardo Morán brilla menos Así es Porque están aquí las luces de él El set con más inversión de todo el YouTube del Perú Para envidia de Jesús al Zamora y de Chiquihuelo Los queremos un culo Por fin un lugar donde grabar y no estar grabando en tu cuarto Con tu tira de luz de mierda como el Cholomena Porque estamos en el tema que en los YouTube del Perú La concha de mi madre Te tiraste de mierda ¿Quieres decirle a tus amigos? Es el cariño de los amigos Ah, ok Así los quiero yo Entonces, cachín, me quieren mucho ¿Qué tal, hermano? ¿Vas a decir tu patrulada? Mira, hoy día estaba a punto de no decirlo Pero luego conocí a esas tres maravillosas personas Y luego me pasé hasta arriba Y puedo decir con fe Que este es el mejor público de mi puta vida Míralos Es que míralos, míralos, míralos Míralos, cómo aplauden Acá, aplauden Cae de risa el chivolo, weón Este, nada, hermano No, nada más Solamente quiero La gente de YouTube hoy día también es la más chévere Uy, la que se ha conectado hoy día es de puta madre La de la semana pasada es una mierda Sobre todo los últimos 3.000 Qué bien Uy, buenas puntas las que se han conectado hoy día de YouTube Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Este, estás bien, estás mal ¿Cuándo vas a dejar de tomar gaseosa? Ya, yo he comenzado con el agua He comenzado ya, me he tomado hoy día como 5 botellas de agua Porque estoy tratando de volver a mi dieta Lo dije en mis redes para poder obligarme Así si me arrepiento y engordo más La gente pues me reprenderá Ok, si tú te quieres mentir de esa manera Yo no tengo ningún problema No, es más, he traído a Dr. Fit para que me ayude ¿A Dr. Fit te está ayudando? Sí, no lo creo Oye, eso sí se hace viral, ¿eh? Eso sí se hace viral Una foto de un antes y después de Ricardo Papi, 3 millones de vistas No, vamos para arriba, papi Tú y yo hacemos negocio Ahora, se hace más viral si la foto de antes y después Ricardo está igualito Le pones la musiquita de mierda Y le pones a Ricardo entrenando así Con mucho esfuerzo Todos me decían gordos de niño Todos me decían gordos de niño Me buleaban en el colegio Tenía problemas de salud Luego de dos años puedo decir que Estoy igualito Viral de TikTok, papito, ¿eh? Viral de TikTok Bueno, hermano, yo me encuentro muy bien A diferencia de mi mujer Este... Pero tu mujer también está bien Es que ustedes le siguen el juego, pues Yo no he dicho nada Ustedes le siguen el juego Yo no he dicho nada malo Mi mujer en este momento, este... Deigo, mira, es que yo lo hago todo por el programa Lo hagas todo por el punch Todo por el programa El yo del punch siempre te pide que des todo y lo das todo A mí me llega el pincho llegar a mi jato y ganarme un problema, hermano Yo soy así, hermano Es primero el trabajo, hermano Exactamente Primero el trabajo Ella tiene que entender Primero el trabajo Luego los muñequitos de Goku Así es Y luego la familia Así es Estoy durmiendo hace tres días con una momia Estoy durmiendo con una momia, hermano Estoy durmiendo con... ¿Con quién? A ver... Imagínate la escena de Don Ramón enyesado Cuerpo completo, ¿sí? Ok Estoy durmiendo con una momia Hace tres días Me hizo jurar por mi madre Probablemente mi madre se muera después de la emisión De este programa porque yo se lo juré por mi madre Que en paz descanse Que en paz descanse mi madre Iré a verla Y Dios la tenga en su gloria, aunque siga viva Le juré por mi madre que no iba a contar esto, pero yo no puedo Ella me da el material, me da el material Ella, si no quiere que hable de ella Que deje de hacer cosas como estas El otro día llegué, hermano Y encontré un... Imagínate un muñequito roto, hermano Todo así Solo los brazos La encontré Ahora, yo... Como yo soy un esposo de puta madre, hermano Un esposo de Ingrid Un día me llegó un mensaje así Amor, depositame tanto Pa, deposité Un monto... Considerable Considerable que no es común O sea, normalmente me dice Amor, voy a ir a Lotus a hacer las compras Juegame algo Claro ¿No? Porque yo no tengo nada Se hace la conjuga Yo le pago un sueldo y ella no hace nada A cambio de eso Ok Ella está en la planilla Al igual que tu mujer Mi mujer y tu mujer están en la planilla Así es, y que nos investigue el Ministerio de Trabajo Yo tengo... No, no, no Es que si nos quieren joder por las huevas Que jodan ahora sin razón Es que escúchame tú En esta sí soy culpable Le estoy pagando a una persona que no viene a trabajar Le he pagado gratificación nunca Y mi puta vida la he visto en el teatro Tu mujer y mi mujer Y Gerardo Y Gerardo también Pero ese sí debería venir Nosotros le pagamos un sueldo Ajá Y a pesar de eso me dice Amor, depósitame Voy a ir al supermercado a hacer las compras ¿Cuatro ceros? ¿Ah? ¿Cuatro ceros? No, el supermercado, no sé No, no, no Doscientos soles, trescientos soles No, yo sé La cifra que te pidió Ah, la otra cifra Cuatro ceros Mi querido cuatro ceros Tu querido cuatro ceros Ok Ahora, yo Y mi condición de... De huevón No, no, no No le llamemos así, hermano Ok Tú chambeas para tu familia, hermano Para que nunca le falte nada Ok Y si le sobra Que se lo quiten Ese es mi lema, hermano Entonces me dice Amor, ¿sabes qué? Depósitame esto Y era una cantidad Este... Anómala Mira, que me estás sacando Las palabritas, ¿verdad? Y yo Sin chistar, hermano Agarré, pum Ya está, mamá Le puse Ya está Llegué en la noche, hermano Mi mujer Con los dos brazos Como si hubiese hecho Una competencia De quien enrolla más rápido El papel higiénico Pa, pa Hacía Pa, pa Veo debajo de ella Ella estaba echada en la cama Veo debajo de ella Y veo, este, pañales O sea, protectores de cama Para que no manche Ajá Y veo que sangra, weón Veo que Esta buena ¿Qué ha pasado, weón? Ahí está, pues, weón Tu esposa está en el narcotráfico, pues, weón Este es el narcotráfico, pues Le han roto los brazos Un ajuste de cuentas Un ajuste de cuentas, pues No, llego Y yo veo O sea, entro, pues Como en mi día a día, pues, no, weón Claro Entro hacia mi cama ¿Cómo está? ¡Cabriño! Así me quito el polo así La quedo mirando como, weón, pues Ella no podía ni hablar, hermano Amor, te da asco Si te da asco Puedes dormir en la sala ¿Te dijo eso? Sí Es que estaba manchado de sangre, weón No me mires Yo sé que no soy sexy para ti No, estaba manchado de sangre, weón De verdad, estaba manchado de sangre el pañal Ese que estaba ahí Eh, con un protector de cama Con un protector de cama Es más, no ¿Sabes qué? Se ha puesto esta coche a su madre Estos hunes han encontrado unos pisos desechables de perro Para que se orine el perro Oye, muy buenos Que son pañales que se ponen en el piso Son para entrenar a los perritos Así es, ya Se había puesto tres de esos debajo del cuerpo Ajá Y yo le digo, ¿qué estás hecho de loca? Y yo le digo, ¿enferma? ¿Qué estás hecho? Enferma estaba Enferma, estaba No, estaba en cuenta que se moría Y la veo con un gator en el costado ¿Qué? Esta escena Esta escena del día a día que tengo que vivir, hermano Llegando de mi casa Luego de trabajar, hermano A encontrarme con una escena del crimen Que me dijo, amor, dame mi beso No, no, no Hasta que venga el fiscal yo no te toco, mierda Yo no te toco, mierda A mí no me jodan A mí no me meten A mí no me meten Tú solita te metiste Embárrate sola, embárrate sola La verdad es que le digo ¿Qué chiste has hecho enferma? Y me dijo Hoy día me han hecho los brazos Y yo, si ya estaban hechos Yo te conocí con brazos, mierda Ya estaban hechos ¿Qué chiste me estás diciendo? Me han hecho Me han hecho los brazos Como si estuviese yo casada con un puto Leo, hermano Un puto Leo al que tiene que armar esa, hermano Claro, estás ahora Con Megaman te casaste Claro, me casé con puto Megaman Se levantó su brazo y no volvió, hermano Con Baymax Con Baymax Le digo ¿Qué te has hecho ahora enferma, hombre? ¿Qué tienes? No puedes estar tranquila, tú, carajo No puedes irme un día a trabajar Y encontrarte como te dejé ¿Qué necesidad tienes, hombre? Le hicieron los brazos Le hicieron los brazos Entonces tengo la explicación científica Pregunta, ¿desde cero? Eso es lo que no sé No sé si tiene adamantium No sé si es aluminio, mi mujer, ahora No sé qué es Ya no sé Porque todavía sigue vendada No puedo ver qué ha pasado O sea, no sé si va a tener tres codos No sé qué se ha hecho, hermano Solo tengo la descripción de Se han hecho los brazos Se han hecho los brazos Solamente tenemos esa información Hasta el día de la fecha Es la información hasta ahorita Se han hecho los brazos Se han hecho los brazos, hermano Es lo único que yo sé, hermano Eso ha sido hace Por lo menos seis días Que yo, porque yo pude haberlo contado Que eso ha pasado Y no lo conté Porque le prometí Que no lo iba a contar Pero, huevón De repente le han hecho Una modificación Digamos, este, che Que te convenga De repente ahora te hace Una paja remolino Así, ¿no? Yo no sé Ay, perdón En verdad No lo sé, hermano No sé qué se ha hecho Bueno, hermano Así que he estado Durmiendo con la momia He estado durmiendo con la momia He estado durmiendo con la momia, hermano Espero pronto enterarme Porque yo hasta ahorita No he hecho la pregunta real De qué te has hecho, ¿no? Claro Yo solamente la quiero dejar Que viva su vida Claro Es su cuerpo que experimente Como le dé la gana Fácil se ha tatuado De cuerpo entero, hermano ¿Qué sabe? Fácil ahora es la mujer vampiro La mujer cocodrilo ahora No sé qué se ha hecho, hermano Es una sorpresa para mí No sé Pero lo averiguaremos pronto Ok, nada Fuerte aplauso para ella Y mandarle fuerzas Para que se recupere pronto Y pueda salir de su capullo Es un cabuto Es un cabuto ahorita En este momento es un cabuto Y es me fremo que sea Un bello butterfly Así es Este... Ok, señores Vamos con esta sección Para saber lo que ustedes Nos han querido decir Esto es Papelitos Un fuerte aplauso A continuación Papelitos al público Por Hablando Huevadas Muy rápido Pedí por mi cumpleaños Una entrada Para ver a Ricardo Arvajona Y se conjuntieron de Ricardo Ricardo Párteme papi Como crayola de kinder A la mierda Te amo, dice A la mierda Como crayola de kinder Cuatro pedazos Por lo menos Tuve que ir a vacunarme Para verlos No me dejaban ingresar Y ahora no siento mi brazo Como tu mujer Mi culo me trae problemas ¿Este es un chico o una chica? Yo creo que es una chica ¿Tú crees que es una chica? ¿Es una chica con un buen derrier? No sé si un buen derrier Porque si te da problemas Es un mal derrier Veamos su culo Yo quiero darle culo Veamos ¿Dónde está el culo trae problemas? Hola, ¿qué tal? Edwin Edwin Ok ¿Por qué dices que tu culo Te trae problemas? Lo que pasa es que Yo soy entrenador personal Y anteriormente Cuando iba a comprar Este A la botica Una botica muy conocida Amarilla Que todos conocen Las chicas que atendían Las técnicas de enfermería O lo que sea Normalmente cada vez que yo llegaba Porque usaba leggings Me molestó Espérate Murmuraban ¿Usas leggings? Licras Ok, licras Ok Y murmuraban Entonces yo ya estaba fastidiado de eso Y yo un día le conté a mi enamorada Y justo el día que voy a comprar con ella Empezaron a murmurar Y ella se dio cuenta De que me estaba molestando Y vio que estaban Viendo mis glúteos Y entonces Ella fue a encararlas a todas Y le empezó a gritar Y yo me quedé en la esquina Como ¿Qué pasó? Y solamente vi que le estaba haciendo problemas a todas Pues Está bien, pues Venga, defiendo su culo Así es No, incluso Hasta cuando he estado trabajando Ella ha visto chicas Atrás mío Tomándome fotos De espaldas A ver, vamos a darte el culo A ver, no, tenemos que evaluar Veamos ¿Qué opina el público de tu culo? A ver No, pero igual A ver, a ver De ese Pero volteate, pe huevón Tu culo, pe huevón A ver, a ver Ah, no, si es culón mi causa Uy Si es culón, ¿ah? Papi, yo voy, yo voy No, eh, cálmate Yo voy a opinar Ah Ya sientate No, buen culo No, ya sientate Buen culo Es buen culito Sígame en mis redes Como el profe nalgas Ah, te llamas Arroba el profe nalgas todavía Arroba profe nalgas Ah A veces es incómodo Como te digo Y a veces me pongo En el lugar de la mujer A ver, pásame con tu novia Hashtag ni uno menos Y nada Lo más triste es que tiene más que yo Yo no tengo ¿Tú no tienes? A ver No, no, no No, no No, mentira Un fuerte plazo para Para culo Un fuerte plazo para culo Pónmelo Pónmelo, por favor Pónmelo Hemos encontrado el Instagram De profe nalgas Hemos encontrado el Instagram Los esclavos son muy rápidos Ahí tenemos a profe nalgas Un hombre sin nalga Es un hombre sin alma Pero más rápido que los esclavos Es otro miembro del equipo Por favor Siguiente foto ¿Cuál es la que tenemos? Tenemos una foto de Vincenzo Saboreando A la chica le gustan los culones Sí, claro que sí A la chica le gustan los culones Puta madre Sí Puta madre Sí Tenía tres cálculos renales Y hoy los boté por la pichula De manera natural Uf, qué dolor, ¿eh? Ah, la mierda, weón Qué dolor, hermano Ah, la mierda, weón Como Costa Verde Se le empezaron a caer las piedras Hermanos Se ponen una costanera Han cerrado la costanera por él, hermano Carajo Jorge Mendoza y Ricardo Luna Me llegan a la punta de la teta Y la concha Ojalá que yo a la concha Ah, yo feliz de chupar teta Yo feliz, hermano Vamos con el siguiente Cuando llegamos no había cola Pensamos que ya habían entrado Hasta que mi enamorado se dio cuenta Que estábamos en el mar sano Siempre pasa Siempre pasa Frases que se pueden usar en el sexo Y también al pedir un plato en un restaurante Ajá Ah, la mierda Este ejercicio es muy difícil, weón Ok Frases del sexo en el restaurante Ok ¿Esto está salado? Me gusta eso Hay un pelo Hay un pelo, por favor Claro Cuando conocí a mi flaca Me dijo que era americana Conforme fueron pasando los meses Me enteré que había nacido en Arequipo Yes I am from America I am so happy to be here with you Hermano Vine desde Trujillo Para que hoy día No sé que van el próximo mes Hijos de puta Me cagaron Saludos Mi mamá ya no me quiere Qué bueno, hermano Qué bueno Nosotros tampoco Es más, no le des amor Ignóralo Ya está Nadie te quiere Todos te odian Todos te odian Oye Dice que aquí también Hay otra persona Que se llama Ricardo Mendoza ¿Dónde estás? Ricardo Mendoza ¿Dónde? ¿Arriba? ¿Al costado? Ya, papito Este, tú te vas preso por mí Pues, entonces Vamos con el siguiente Me terminaron Ocho días antes del día del matrimonio ¿Qué? Ocho días antes del día del matrimonio No, no, no Hermano, hay que hacer terapia Todo estaba listo Puta madre Y ahora solo alcanzó para general Estoy endeudado Maldito No, no, no La hija de tu puta madre ¡Zorra! ¡Zorra de mierda! Puta madre Aunque sea dame tu lista de novio Para depositarte algo Concha de mi madre Con madre ¿Dónde está este hombre? Pobrecito, mi causa ¿Dónde está este hombre? Busquen a alguien que esté llorando, por favor ¿Está arriba? No, sí, claro Está endeudado Está endeudado, mi causa Está mal ¿Dónde estás? Hola, hermano Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Arón Arón, todos, por favor Hola, Arón Hermano, estamos contigo Estamos contigo, hermano Ella no está contigo, pero nosotros sí Arón, ¿qué pasó, Arón? O como diría Jorge, ¿qué fue, hermano? ¿Qué pasó? Nada Nada, el matrimonio era el 31 de marzo ¿De ahorita? Era, claro ¿De marzo? ¿De marzo? Marzo, ya pasó Ya pasó Claro, pero es ahorita Y me terminaron el 23 No Ocho días antes ¿Por qué, hermano? ¿Cuál fue el floro? No sé Yo no entiendo hasta ahorita Yo le dije como que para ir a conversar de algo Y me dijo Ya, bueno, entonces terminamos De la nada Creo que estaba buscando un pretexto, pues ¿Tú crees? Imagino, pues Pero ya ¿Cuántos años tenían? No, era un matrimonio muy fugaz Teníamos un mes No, espérate, espérate Primero, devuélveme toda la compasión que sentí por ti No, espérate Ahora te voy a enviar todo mi odio Todo mi odio Desde aquí a la chica que insulté Déjame, perdóname No eres perra, mamita No eres perra Eres una persona pensante Que se dio cuenta del error que iba a cometer Tu mamá no es puta No es puta tu mamá Disculpa por los insultos Tranquila, de verdad Disculpa por los improperios lanzados Hacia tu persona, de verdad Disculpa, discúlpame ¿Tenías un mes con ella? Claro, un mes y medio ¡Ah! ¡Ese es amor puro! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, pehuevón! Puta, no entendía, huevón ¡Habla bien, huevón! Que te estoy juzgando No, puta madre, huevón 15 días hacen una diferencia abismal Claro que sí, pero en 15 días Tú te podías dar cuenta si es o no La persona para siempre Claro que sí ¿Cómo así tenías todo listo? O sea, tú la conociste La invitaste a comer Mandaste a hacerlo parte al día siguiente ¿Cómo puedes tener todo listo para la boda? ¿Me puedes explicar qué tenía listo, por favor? La conocí en 25 de diciembre Se acuerda todavía ¿Cuándo la conociste? 25 de diciembre ¿Diciembre, navidad? Navidad, navidad La conociste en navidad y tú dijiste Puta, Dios me mandó este regalo Lo tengo que cuidar Y estuvimos el primero de enero Y como para el fin de enero Le dije para casarnos Fue y me dijo que sí ¿O qué? Ya, te dijo que sí ¿Te gastaste tu platita en tu anillo? Claro, hubo una pedida de mano con su familia y todo Fue todo formal ¿Todo formal? Al mes de conocerse Claro ¿Esa familia te vio por primera vez en la pedida de mano? Claro, la madre de su familia me vio por primera vez en la pedida de mano Ok, luego de que ella diga sí Sí quiero ser la mujer que te acompañará el resto de tu vida ¿Qué trámites, qué operativos, qué procesos iniciaste a hacer para la boda? Ya estaba todo El vestido, el pago de la municipalidad, el local Todo, estaba todo Se faltaban ocho días nada más Hermano, ¿hay algo que estés vendiendo en lo que te podamos ayudar? No, nada, pues ya está hecho, así que ya fue ¿Estás endeudado? Un poco, no sé Tengo que pagar lo que ya estaba separado Ya no se podía anular ocho días antes, pues imposible Ya, y pregunta ¿De dónde son? ¿O dónde es tú, ella? Somos de acá de Lima, de San Marín y Borrés Ah, los dos Ok, ok, ok Este, puta madre, ya no sé, no sé qué decir, huevón Yo tampoco, solo me quedaba Yo pensé que era una historia triste, huevón Y lo que pasa es que tú, huevonazo Cholo, ¿y tú haces hoy en día un mea culpa? Y dices, puta, creo que la cagué, me aceleré mucho No tanto, mi anterior matrimonio fue de un mes también La conocí un mes y me cacé No, 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 no Cuando dijo mi anterior matrimonio, hermano, yo ya, ya se acabó Ok, ¿cuánto duró tu matrimonio ese sí se efectuó? Claro, cinco años ¿Cinco años duró tu matrimonio? Tengo un hijo producto de ese matrimonio Ah, ok, está bien, perfecto Claro ¿Te divorciaste después de cinco años? Claro, después de cinco años ¿Cuánto tiempo de ese matrimonio a la nueva propuesta? No, es que yo cuando le propuse el matrimonio aún estaba en mi ley casado Y yo, no, 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 yo hice todos los trámites Yo trabajé para el Estado Hice todos los trámites y en un mes me sacaron el divorcio Para poder casarme Ese es el problema, pues Esta es la gente que trabaja en el Estado Esa es la gente que toma malas decisiones Ese es el problema que he encontrado Decisiones apresuradas, pues, hermano Bueno, hermano Esperamos, de verdad, que superes pronto las deudas en las que te has metido Y tranquilo, hermano En un mes más te casarás nuevamente Solo espera, papá Un fuerte aplauso para él Es que está loco, mi cabeza está loco Loco es poco Está loco Mándale saludos a mi papá Este concha, su madre no me manda ni un sol desde que nací Está en Argentina, dice Elton Fajardo Ah, la mierda Ah, es No me digas ¿Es el papá de Emo? ¿De la Emo? ¿El papá de la Emo? Aprendiendo todo, hermano Con razón Basura, manda algo Oye, porquería, cochinado Aunque sea, cómprale un disco de Kudai Ah, la huevo, que eres viejo Eres viejo Un disco de Kudai Hola Soy padre y madre Y por necesidad Entré a trabajar a un call center Ahora mi hija ingresó a trabajar en un call center Y ahora me hice compañera y no mamá Qué triste, hermano Cómo la tecnología separa a la familia Sí, yo no Saludos al concha de su madre, mi ex Que aunque me debe, lo traje por su cumpleaños Dice Lo amo aún Vamos con el siguiente Ministerio de Salud Concha tu madre Por tu culpa un día amanecí alucinando Al día siguiente me entero que recibí El doble de la cuarta dosis Hermano Hermano ¿Cómo se van a huevear con algo tan delicado? Hermano, estamos acostumbrados en este país, hermano Esa es una noticia pintoresca en medio día, hermano Claro que sí Una enfermera ahí Pon un poquito Se aguanta Dijeron 25 o 50 Ponle 50 para que se vaya bien protegido Para que no vuelva ya La cuarta y la quinta todas juntas a la mierda, weón Y un parvovirus también de frente Debe tener sus efectos secundarios Mi casa llegó a su casa y La mierda, weón Ya jala, porque tengo este culazo Bueno, hermano Mañana es su cumpleaños de Ricardo Mendoza Un fuerte aplauso, por favor, para él No, basta ya Gracias, gracias Rico, bello y hermoso tipo de Ricardo Mendoza, hermano Falta Emprendes a favores ¿Quieres hacer Emprendes a favores? Falta Bingo Ajá Y falta una sorpresa que te he traído, hermano Ojalá que sea un stripper, hermano Porque quiero ver esa pichula No, no, no Tú sabes que Ese es el culón El culón Ese te muestra el lano, hermano Ese se abre las nalgas, te muestra el lano Eso es lo que voy a hacer No te he traído un stripper Se la meto ¿Ah? No te he traído un stripper Porque mi intención al traerte un stripper Te lo iba a traer Pero de verdad quería que te pase la pichula en la cara O sea, mi indicación fue Hola, disculpa ¿Tú haces stripper? Sí, para señores también, sí ¿Pero le puedes pasar pichula en la cara? No, joven, no hago Llamé a tres Qué cobardes Ninguno te quiso pasar la pichula en la cara Así que desistí Qué cobardes Tenemos ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Tú vas a mandar un saludo? Hay alguien que me está levantando la mano Cumplió la regla Hay que atenderlo Seguiste la regla y te atendemos, hermano Interrumpiste mi momento feeling ¿Cómo está pasando? ¿Bien? Cumplimos No has entendido nada, ¿no? Sí, sí he entendido No, no, no No seas huevón Tienes que decir que no Edítame esa huevón Escúchame, Arturo Arturo, ¿verdad? No, no, Eduardo Eduardo, perdón Eduardo Mira la cámara Y mándale un consejo a todo el público que nos ve Y di Hola amigos Mi nombre es Eduardo Tengo 10 años Y teniendo 10 años Soy consciente que nunca me debo casar Con un mes de relación No, mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Ok Pero no te cases, no seas huevón Ricardo, hay una persona aquí Te rompió mi sorpresa Ven, ven, ven Yo estaba haciendo mi sorpresa Hola, ¿cómo te llamas? Renzo Renzo Este... Tú no... Tú no... Es tu esposa Ok, ¿se casaron al mes? Sí ¿Al mes? ¿Se casaron al mes? Nos conocimos en diciembre en México Y vino en marzo Perdón, en enero Y nos casamos en el 16 de marzo O sea, ¿de verdad? ¿Tenías dos meses? Sí Por eso quería sacarle cachita al chico de allá arriba No, no, no ¡Eh! ¡Hala tu sitio ya! ¡Hala tu sitio ya! ¡Hala tu sitio de rezo! ¡Hala tu sitio de rezo! ¡Él está sufriendo! ¿Tú cómo lo permitiste también? ¡Tienes tus sentimientos! ¡Tienes tus sentimientos! ¡Tienes tus sentimientos están ahí! Ok, hermano Hermano ¿Qué te parece si desde acá lo presento, simplemente? Ah, ya, apareces ahí Ok, escúchame Vamos a hacerlo eso, eso Ok, vienen pre-estafadores Hermano, haz teletransportación Y luego cuando regreses La hacemos otra vez Comienza así Ah, ok, ok Y te pongo el efecto Goku Ok, ok Bueno, de Majin Bu Ok, como digas, Mr. Popo Aparece Escúchame Ya, escúchame así Ya, ok Uno, dos, tres Oye Hermano, estoy aquí, hermano ¿Qué haces ahí, hermano? Estoy aquí, señores Y esto es ¡Emprende! ¡Estafadores! ¡Un fuerte aplauso! A continuación El plan de estafadores Por Hablando Huevaba A ver, a ver Ah, ¿qué es eso? Ok ¡Uh, qué rico! ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Petit Delice Cuculí ¿Qué? ¿Qué es eso? Petit Delice Cuculí Petit Delice Cuculí ¿Qué hacen? Nos encargamos de vender raspadillas De diferentes sabores Full pulpa de fruta Y nos, también nos dedicamos A vender empanadas Variedad de empanadas De jamón con queso De pollo con champiñones De carne De... Ya, cállate Voy a hacer la cata Voy a hacer la cata No, tengo que comer Esta huevada ¡Está bien! ¡Está rica mierda! Petit Delice Cuculí ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Hermano Una chica ¿Cómo? Mira Ha hecho un cuadrito Te voy a mostrar Donde está el amor de mi vida Tu mamá Hasta tu madre Tu padre Que fue quien me quitó Tu madre Tú y muchas cosas Y también me hizo para mí Y se está disculpando Porque se rompió Está aquí quebrado Mira Ella está Se siente muy mal por esto ¿Cómo lo vamos a arreglar? Ya decía Que puedo llegar a conversar Con alguien Para enviarte nuestro box de rosas Para el día de la madre Para mí Y mi cuadro También Si es que gustas Ok Eh Cuadros rotos Ram Guión bajo Detalles En Instagram Un fuerte aplauso para ella No todo llega roto ¡Oh! ¿Qué es eso? Hola, ¿qué tal? Buenas noches Este Yo tengo un emprendimiento De Tengo una tienda de lencería Y de juguetes sexuales ¿Eh? También quiero probarlo Tengo un descuento Para quienes vayan Hablando huevadas Este Delivery gratis 15% Descuento en consoladores Y daditos gratis Para quienes compren sus juegos ¿Qué es eso? Esto yo sé que regalárselo A ver Dale, dale Dale, dale Dale, dale Papito Te va a quedar estupendo ¿Qué tal? ¡Rico, Julito! Tengo esta camisita Mira que me queda de puta madre Tenemos también este vestidito Ok Tenemos para machito hembra Y también para perros homosexuales En Sammy Dog Store Un fuerte aplauso para ellos Que rico, gordo Te quedan 10 segundos Ricardo Tienes que hacerlo muy rápido Ok ¿Cómo se llama tu emprendimiento? Ayu Café Ha traído Ayu Café Ya saben Si quieren cafecito de la selva Huele bastante rico Es 100% orgánico Y ha traído para ti Para mí Y para todos los esclavos Ayu Café Un fuerte aplauso Y esto fue ¡Emprende estafadores! ¡Un fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Emprende estafadores! ¡Emprende estafadores! ¡Emprende estafadores! Por hablando hueva ¿Quién tiene su bingo? Hermano Ahí está la gente Que quiere llevarse la platita Dinerito, dinerito Este Ingrid Tú márcale los números A tu papá ya Porque Imagínate que gana el señor Ok, vamos a jugar bingo Vamos a decir 5 números Si lo tienes Ganaste Así de sencillo Y la regla Más importante Si ganas Tienes que gritar ¡Bingo! Arriba Yo voy a estar con el audífono así Tienes que gritar ¡Bingo! Y sin micro me han escuchado Ok Quiero comentarte Y quiero comentarle al público Que tengo dos sorpresas para ti Dos Pero después del bingo las voy a hacer Así que no se vayan Tengo dos sorpresas para ti Y también tu tortita hermano Porque tú sabes que a mí me gusta Que la gente cante su cumpleaños Y todo ¡Oh! 69 Vamos con G 47 Y 30 G G 50 Y 6 N 30 Y 8 Es Bingo ¡Un fuerte aplauso! Te llevas ¡3 3 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 para ustedes, muy bien mami, que gusto conocerte gracias, feliz cumpleaños hermano yo bueno, antes de antes de mi sorpresita antes de terminar tenemos una deuda de dos chupetes pásale el micrófono para preguntarle cuánto está el chupete ok, Michael se está atendiendo y todo, etcétera, verdad si, está en quimioterapia y el 2 de mayo lo van a internar ok, ya, para comenzar Michael, te voy a decir una cosa Jorge y yo nos comprometemos a por lo menos, a seguir el caso nos comprometemos a seguir el caso ahorita estamos siguiendo ya un caso que por favor, manden toda su buena vibra a través de nosotros, porque la persona acaba de entrar a UCI una persona que estamos ayudando, así que desde acá yo te mando toda mi buena vibra porque sé que vas a salir y vamos a seguir tu caso, ok personalmente, o sea, Jorge y yo nos vamos a aparecer ahí ok, así que espéranos porque vamos a estar ahí te lo prometo porque te queremos mucho y porque el público también te quiere ok la verdad amigo Jorge no hermano si, Michael amigo Jorge uno es papá, pero no me caes dime hermano amigo Jorge dime papi, dime no te oigo ¿qué? no te oigo ¿no me oyes? no ah, como tu tío ala huevo no sé, ¿tú qué opinas? amigo Jorge que te puedo dedicar una música no una cancioncita para ti hermano ah, madre oye, escúchame es que esto me va a, no, no vaya, vaya quiero, quiero, quiero no, estás ahí por favor papito mételo con todo eres lo mejor que me ha pasado en la vida un regalo divino del cielo a tu lado lo malo se olvida eres lo que más yo quiero yo no tengo dinero ni nada que darte lo único que tengo es amor para regalarte que nadie lo puede en duda yo te quiero con lo que tú eres mi cielo, eres mi sol, eres mi luna con tu carita bonita y esa mirada atraviesa de comer en los pies a la cabeza fuerte aplauso, fuerte aplauso fuerte aplauso fuerte aplauso fuerte aplauso ya está Michael Michael para allá por favor Michael para allá porque yo tengo años endureciendo mi corazón y lo estás destruyendo ok este papito lindo tenemos dos chupetes no puedo alargar más esto tengo que cumplir con una sorpresa para mi amigo pero yo creo hermano que el valor que le va a dar al chupete es de mil soles así que dos mil soles para ti papito lindo para ver si hay algo te ayudamos vale vale llegar a borro puede ser toma mil soles por chupete bien caro esa voy a guardarlo hermano me estoy una chupada todos los días así y lo guardo hermano hermano tengo para ti una sorpresita ok que pase por favor mi primera sorpresa va a pasar te acuerdas cuando me decías tú cálmate tú ven al frente alguien va a pasar te acuerdas concha tu madre te acuerdas concha tu madre te voy a hacer sorpresas te acuerdas concha tu madre te dije yo te dije que pase por favor donde está mi sorpresita ahí está es que sí que pase por favor 3, 2, 1 suéltame la sorpresa luz déjame llevar Ricardo que te he traído un streamer cojo para ti Ricardo es mi favorito es mi favorito tú tranquilo te tiene preparada una sorpresa Ricardo mira que sensual como es el atletico mira que sexy wow ese es mi fetiche un cojo por favor tú disfruta nada más que cojo ha preparado su coreografía ok vamos por favor cojo estoy aquí ah que rico mira eso tienes que abrir los ojos Ricardo te estoy abriendo los ojos disfrutar de tu sorpresa te estoy abriendo los ojos vamos cojo vamos dalo todo cojo vamos báilale a la mierda no sé si le duele o cojea no sé mi cojo se latiga increíble ya de una vez cierra con broche de oro te mostró la pichona viste 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 cien soles me costó que te muestre la pichula hueón cien soles ala hueón solo quiero decirle que no solo es cojo de un pie no solo es cojo hermano esa pichula está para un lado porque es como él camina hay una que está más flaca hay una que está más flaca hay un huevito escaldado siempre uno nomás hermano pero tú me trajiste a Ronaldinho como saludo es verdad hermano yo quiero despedirme de este show hermano quiero despedirme de este show una persona ¿quieres que me voltee? creo que tu cuerpo puedes girarlo yo tengo una cámara que desde aquí te coge no pero quédate en tu silla me quedo en mi silla quédate en tu silla este creo que la cámara desde acá tiene que ser para poder este captar la reacción y las lágrimas de Ricardo al ver el saludo no sé por qué es que es una persona que tú quieres yo traje a Ronaldinho para ti una celebridad te he traído tu ídolo máximo yo te traí ya es tu ídolo máximo Jorge bueno ok ya está yo solo quiero decirte ya está bro y te lo dije en el camerino me voy a vengar concha tu madre ¿te acuerdas? cuando me trajiste al striper y toda tu hueva y personas famosas con las que yo no tenía por qué lidiar con las personas famosas pero me pusiste en esa situación de incomodidad y luego traje el que le da el nombre a tu hijo ok Ronaldinho Gaucho tiene sus autógrafos abajo hijo de perra malagradecido es la verdad tu mamá llorando es tu mamá llorando ok ok no quise meterme con ningún famoso te trajo un familiar para que te salude ok véntame el saludo por favor yo con eso me retiro hola hola subiendo a tarrón a los tiempos que te he ido yo quería mandar un saludo de cumpleaños feliz te recibió el año hoy cabeza de otro cuido deja de estar hablando huevada piso y huepan hoy viene de japón a Ricardo Mendoza mira tu tío hermanos para ti para ti que te quede que le ama con ti que tantos elogios ha tenido para ti eso no tiene muestras de cariño estoy a punto de llorar para contigo y tu madre estoy a punto de llorar él me escribió me dijo yo quiero estar presente no gracias hermano es el mejor saludo puta que has podido comprar hermano pero era así tu sorpresa de verdad ya tu público te va a cantar hermano ah ok tu público el que te quiere el que te ama no tu tío solamente quiero no ese no me tu tío te odia perfecto hermano todo tu público te va a cantar puedo quitarme la casaca no no yo creo que estás bien así que vengan todos mis esclavitos por favor todos mis esclavitos todos mis esclavitos vamos a cantar juntos hermano ya que no pudimos cojo eh mira tu público que tu público te va a cantar por favor hermano un deseo amistadme con mi tío son de broma hijo de perra no no son de broma ya está ok ya está ok son de broma hermano una mordidita por favor tradicional no a mordido pero no bonito idiota respeta que tu jefe por favor bonito hermano un besito nomás un besito y luego de eso nos vamos porque el público con un fuerte aplauso te despedirá un besito a la una a las dos y a las tres nos vemos fíjense chau chau cuídense que nos vemos esto fue todo cuídense nos vemos es el mejor cumpleaños de mi vida para verlo gracias chau 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 Gracias.